La triga en encarnación La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Me dice tu gran triste Fíjate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Tu no te has puesto a pensar En la palda que tu usas Tu no te has puesto a pensar En la palda que tu usas Que si te llega a mojar Se convierte en una blusa Cambia el paso Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La triga en encarnación La que baila muy sencillo La triga en encarnación La que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo Con tu dentis sabroso Cambia el paso Que se te rompe el vestido, cambia el paso Que se te rompe el vestido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video